En este 2024 se realizarán distintas actividades en honor a San Pascualito Bailón, festejado cada 17 de mayo, día en que sale su santa réplica, a recorrer las principales calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez. Este año vamos a contar con la presencia de 100 danzantes concheros de la Ciudad de México, chores que vienen de Coita y pues obviamente los parachicos de aquí de la comunidad. Después del recorrido ya se le atiende a toda la gente con la comida soque tradicional. Las actividades contarán con diferentes celebraciones solemnes, como el 15 de mayo con una misa dedicada a los maestros y maestras, una más a los chefs, cocineros y cocineras, y en víspera de San Pascualito se ofrecerá una más a los cumpleaños de la semana. Iniciamos con el primer acto que es la limpia de la santa réplica de San Pascualito, posteriormente la misa y por la tarde nuevamente tenemos rosario, porque mañana 14 se termina el novenario de rosario según la de San Pascual Bailón y después del santo rosario salimos a un lucernario aquí en el barrio. Además, dieron a conocer que habrán diferentes actividades culturales en el exterior del templo para el disfrute de los ciudadanos que acuden año con año a esta tradicional celebración. El día 16 por la tarde se presenta un cantautor oaxaqueño que viene a participar con nosotros en la feria y por más tarde en la noche se presenta la voz gemela de Vicente Fernández, que es Rogelio Carrillo, que viene de la Ciudad de México. Y el 17 pues por la tarde un grupo norteño y para finalizar con un grupo para bailar todos. Invitaron a acudir al templo de San Pascualito, el cual se ubica en su barrio, sobre la sexta poniente y cuarta sur de la capital chiapaneca. Invitar a todos que vengan, los que no nos conocen, que vengan a conocernos y pues que participen también, los que aprecien la peregrinación que va a salir el día 17 de San Pascualito, el lucernario que va a estar muy bonito también el día de mañana y también se les gusta la música y les gusta bailar los días 16 y 17, aquí pueden acompañarnos. Para alerta Chiapas, Eric Chandomi.